Gracias por visitarme en mi canal y bueno, más que nada quiero agradecer a la gente que confía en mí, que yo los derivo, les digo vayan con los pastores a la iglesia, pero ellos no quieren, me quieren seguir a mí. Y yo les dije que ahora no puedo, porque estoy en una misión muy importante, en la Torre de la Bastilla, llevando consuelo a la gente que allí se encuentra. Así que, por ese motivo yo quiero decirles que me sigan aquí en mi canal, ven, yo acá estoy cuidando mi salud con las colas de caballo, ven. Vayan, vayan rescatando plantas, si quieren ir purificando su entorno, digamos. Los espero pronto. Si Dios quiere, bueno, voy a abrir mi consultorio. Un beso. Un beso.